Hola, hola amigos. Hoy les traemos unas paletas gigantes de dulces. Para ello, vamos a dibujar un círculo grandote en un pedazo de cartón. Lo recortamos y para formar las paletas vamos a ocupar palitos de estos tipo popote, son gruesos, largos. Vamos a necesitar también los círculos de cartón que acabamos de hacer. Vamos a ocupar papel china, hojas de colores, papel fantasía, lo que tengan para cubrir los círculos. Moño tipo listón, grande, dulces. Y para decorar yo tengo fomis, corazones, el fomi lo tengo en figuritas, corazones, letreros que dicen feliz día, dependiendo de la temática que van a ocupar. Vamos a utilizar bolsas de celofán grande. Lo primero que vamos a hacer es pegar el popote a nuestra base de círculo. Le vamos a poner silicón y lo pegamos. Hacemos un poco de presión para que quede bien pegado y no se nos vaya a despegar. Y lo vamos a reforzar pegándolo con cinta masking, diurex, cinta canela, con lo que tengamos. Con ello vamos a reforzar este popote y lo pegamos bien, bien, bien. Una vez que ya tenemos el popote pegado, vamos a forrar ese círculo. Yo lo voy a forrar con papel china, pero pueden ser con hojas, con papel fantasía, con lo que tengan. Vamos a forrar bien nuestro círculo por ambos lados, tanto por donde está el popote como por la parte de atrás. Ya que tenemos nuestro círculo bien forradito, vamos a proceder a decorarlo. Por la parte de enfrente le vamos a poner dulces y por la parte de atrás nuestro decorado. En este caso yo lo voy a hacer con una figura de foamy. Le ponemos silicón y la pegamos. Y también le voy a pegar un corazoncito. De igual manera le ponemos silicón y lo pegamos. Y de esta manera me quedaría la parte de atrás de mi paleta. Y para la parte de enfrente le vamos a pegar dulces. Todos los dulces de su preferencia. Esto lo vamos a hacer en forma de collage, que no quede ningún huequito vacío. Todo bien rellenito de dulces. Una vez que ya está bien llenita de dulces, así es como nos queda. Metemos nuestra paletita en una bolsa de celofán. Y la vamos a sujetar bien con un pedacito de cinta como de tipo de los moños. Una liguita, un cordón, algo que tengan para sujetarla y que no se vaya a abrir la bolsita. Le vamos a poner un moño de listón. De esos que nada más jalamos las tiritas y se forma el moño. Con ello para decorar nuestra paletita. Amarramos bien nuestro moñito. Y con las cintas vamos a pasarle la tijera para que se hagan como cairelitos en estas cintas, como chinitos. Y listo. Así es como queda nuestra paleta ya terminada. Llena de dulcecitos. Estas paletitas las podemos utilizar para el día del niño, para una fiesta, para cualquier ocasión. Así es como nos queda. Ahí le podemos poner el nombre de la persona si es para un cumpleaños. O hacerlas de diversas temáticas. Yo hice así de varias temáticas para que vean que queda para el día del niño, un cumpleaños, el día del amor y la amistad, una fiesta, un bautizo. Y ahora a repartir las paletitas que hicimos.